Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Emprendimientos con manos y fuerza de mujer. Proyecto televisivo que busca dar a conocer la importancia que tiene para la mujer desarrollarse como emprendedora, explotar sus potencialidades, la autonomía e independencia económica y ser capaz de generar sustento para su entorno familiar. Siendo esto también un importante desarrollo para la comuna donde se constituyen. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Emprendimientos con manos y fuerza de mujer a través de Diferencia TV. El día de hoy estamos en Villa Vallermoso y vamos a conocer el emprendimiento de Iris Saez. Los invito a conocer su panadería Los Claveles. Señora Iris, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Quería que nos contara parte de su experiencia, cómo parte este emprendimiento, cuál es la idea de emprender con una panadería además. A ver, bueno, lo que yo le contaba, me quedé el mismo año, me quedé cesante, me separé, me quedé con dos chiquititos, o sea, mi hijo es muy grande ya, pero dije yo, algo tengo que hacer con mi plata. Y se me ocurrió, pensé, dije panadería, porque bueno, el pan siempre se va a vender, el pan necesario en la mesa, entonces dije yo ya, panadería. Y así comencé con mi pan, vendiendo, te digo, en el día vendía tres kilos de pan, con suerte, a veces me quedaba y comíamos pan, como todos, varios días del mismo pan. Y así partí, con tres kilos de pan al día. Hace seis años. Hace seis años. Muy bien. ¿Cómo fue el proceso de adaptación? Usted me contaba que no había hecho pan, no tenía la idea de... Sabes que no tenía, no sabía nada de nada, es más, no sabía ni cómo se prendía el horno. Y tengo una amiga, o sea, mi mamá tiene una amiga, en un coche, y ella me dice, si quieres ven a aprender cómo se hace pan, porque yo no tenía idea de nada. Partí así de cero. Y fue un fin de semana y el día lunes partimos nosotros acá ya haciendo pan. Y gracias a Dios se vendió y empezó la gente a conocer la panadería. Y así fue creciendo. Mi negocio era esto. Este era mi negocio, de aquí para acá. Este pedacito, que era como una máquina, esto y mi vitrina. Y eso era mi negocio. Y de a poquito he ido creciendo. Así como la gente va pidiendo, porque uno, en realidad, los negocios crecen de acuerdo a la necesidad del cliente. El cliente me decía, pucha, ¿por qué no tiene verduras? ¿Por qué no tiene, no sé, cosas lácteos? Y de a poco uno le va agregando productos al local. Y ahora tiene hasta personas a cargo. Tengo dos chicas trabajando conmigo, más mi hijo, que me trabaja los fines de semana. Y como te digo, mi negocio era chiquitito, pero de a poquito lo he ido creciendo de acuerdo a las necesidades de la gente. Porque la gente es la que uno le va pidiendo productos y uno los va agregando a mí, al local. Y mi panadería igual comenzó muy chiquitita y ahora está grande. Tengo hartas máquinas que las he ido comprando gracias a mi esfuerzo, porque en realidad yo invertí en mi finiquito acá. Y con eso comencé, no me gané proyectos, nada. Simplemente no dormí sola. Esto ha sido también, me imagino, paulatino, el hecho de que exista competencia cerca acá. Sabemos que hay panaderías, otros negocios que también venden pan, pero los vecinos las están eligiendo constantemente a ustedes. Claro, sí, porque tengo como hartas variedades de pan. Bueno, tengo el pan tradicional, tengo marraqueta, tengo pan de completo, pan integral. Y ahora agregué pan para diabéticos. Que ese pan es muy bueno y se está vendiendo alto. Porque el tema de la diabetes es un tema. Entonces, eso se está vendiendo harto. Y el pan con chicharrones, que es mi pan con chicharrones famoso. Así que ese sí se vende mucho también. Muy bien, ¿nos podría mostrar parte de su negocio? Sí, pues, pasemos. Si quieren conocer la panadería, adelante. Este es mi panadería, aquí comencé. Mi panadería era muy chiquitita. Era mi máquina, que esta máquina es espectacular, es la que te sobra más. Esta y un carro. Eso eran mis tres máquinas que tenía más mi mesón. Y, como digo, de poquito, como la gente va pidiendo, yo tuve que ir aumentando. Ya me compré, tengo mis dos hornos, me armé con dos carros más. Y mis otras máquinas que me ayudan en el tema de las masas dulces. Todo lo que es masas dulces lo trabajo acá. ¿Qué tipo de masas dulces estás haciendo actualmente? Mira, tengo brazo y reina, tengo calzones rotos, que mis calzones rotos están famosísimos. Donas, que la dona también es famosa. Mis berlines y bueno, y todo. En realidad, todo lo que nosotros hacemos acá, tiene buena sorpresión para el público. ¿Y ha tenido que perfeccionarse o algo? ¿Cómo ha ido buscando las nuevas recetas? He tenido buenos vendedores. Porque los chicos que te venden las masas, masas dulces, todo. En realidad, el pan igual también vienen técnicos a enseñarte para que tú vayas aprendiendo a perfeccionarse más con el tema. Pero casi todos nosotros lo hemos ido aprendiendo acá, así de a poquito. No he hecho, yo no he hecho ni curso de repostería, ni ningún tipo de curso. Así que partí así, a ojos cerrados. Puras manos y fuerza como en nuestro programa. Exacto. Puro esfuerzo, porque en realidad tengo que hacerlo. O sea, mira, estoy levantada desde las cinco y media de la mañana, todo el día hasta las nueve de la noche. Y tengo que hacerlo, porque la gente lo pide. Entonces, al final, el negocio, cuando yo comencé mi negocio, dije, bueno, no sé, pues voy a abrir a la hora que yo quiera, cierro a la hora que yo quiera. Y no es así. La gente, yo abro a las siete de la mañana. Entonces, toda la gente que se va al trabajo en la mañana pasa por el pan, por lo que necesitan en realidad. Y además tengo caja vecina, que para ellos es importante, porque tengo recargas temprano, tengo para que giren plata, para que depositen, para la gente que trabaja afuera. Cuéntenos, señora Iris, ¿a qué se dedicaba antes de emprender con esta bonadaria? Mira, yo creo que eso me ayudó también, porque yo fui cajera de una plaza de pago del adulto mayor, de los pensionados. Traje nueve años como cajera. Y increíble que eso me ayudó mucho, porque el adulto mayor, uno tiene que tener, no sé, como pasta para atenderlos a ellos, porque son especiales. Entonces, yo creo que eso también me ayudó al tema de mi negocio. Y mucha gente, muchos adultos mayores que me conocían en la plaza de pago, vinieron a comprarme pan. Y de a poquito ellas mismas me fueron trayendo más clientes, po. Sí, sabes que me ayudó el tema de trabajar como cajera. Nueve años. Nueve años. Y de ahí quedó tu santa y... Dije, mira, me quedé cesante y dije yo, chuta, ¿qué hago con mis dos hijos? Y no tenía... Aparte de la plata, el finiquito nomás, po. Y mi chiquitito tenía dos años. Entonces dije, tengo que tener un negocio donde yo pueda estar con él, porque los niños se enferman. Entonces dije, pucha, si se me enferma mi chiquitito, estoy sola. O sea, mi familia no es de acá. Entonces, ¿dónde lo dejo cuando se me enferme? Y entonces ya, tengo que armar un negocio en mi casa donde mi hijo yo lo pueda cuidar y se puede ir al colegio, lo puede ir a Oscar. Así que por esa razón armé mi negocio en mi casa. Exitosa panadería. Sí, gracias a Dios. Fíjate que muy bien. ¿Pretende quizás a futuro emprender en algo más grande o hacer una sucursal? Es que sabes que ya, en realidad había pensado en sucursal, pero, porque ya mi casa ya casi la tengo como todo negocio básico. Mi casa, tuve que armar segundo piso para poder vivir arriba, porque acá abajo ya es negocio. Y igual, es que es cansador, cansa. Pero no, es que aquí me va bien. Bueno, y algunas cositas que de a poco uno va pensando en ir inventando, pero cosas que puedo armar acá nomás. Igual entrego pan, igual tengo locales donde les entrego pan. Tengo, mira, en este momento tengo tres locales donde entrego pan. Aparte el pan especial que es para restaurantes, para comida rápida, eso, el pan de completo, el pan de hamburguesa, se los entrego igual. Ahí tengo locales que entrego ese tipo de pan. ¿En su familia o sus amistades también tienen emprendimiento? ¿O usted fue la primera de la familia en crear un negocio propio? Yo fui la primera en crear un negocio propio, pero ahora mi hermana tiene su propio negocio también. Ella también armó un negocio, pero ella es frutales, fruta, frambuesa, arándanos y eso. Pero es que resulta así. Mira, yo creo que va todo en las ganas que uno le pone al negocio y la perseverancia. Porque tú tienes que tener tu negocio abierto todos los días. Porque la gente se acostumbra, se acostumbra que, por ejemplo, que mi negocio esté abierto a las 7 de la mañana. Y sabe que si llega aquí a las 7 de la mañana va a encontrar pan. Entonces, yo creo que eso es lo más importante. Yo he recomendado a varias personas que me preguntan, me dicen, ¿cómo? Pero yo digo, no, si la perseverancia, solamente la perseverancia hace que un negocio funcione. Bueno, y la atención que tú le das al cliente, porque el cliente también, si tú no lo atiendes bien, no vuelve. Vemos que usted trabaja con su familia, ¿verdad? Y me gustaría saber si se ha tomado vacaciones en estos 6 años. Ay, mira, con suerte vacaciones de un fin de semana. Porque no hay tiempo, no hay tiempo. Bueno, el día domingo nosotros trabajamos mediodía para poder en la tarde tener un rato de familia con mis hijos. Así que... ¿Y qué pasa cuando se enferma, señora? Es que aquí uno no se puede enfermar. Es imposible, porque tenés que estar aquí siempre. Y no sé, bueno, es que igual uno de repente se siente mal, pero el cliente no tiene por qué saber que uno está enferma. Vos tienes que tener una buena cara siempre. Ya. Mira, aquí te tengo tipos de pan. Tengo la dobladita, tengo la marraqueta, el pan con chicharrones que te decía que es muy famoso. Y el pancito tradicional. Está recién hecho. Está recién hecho, está calentito, esperando al cliente. Y lo que decía yo, mis donas, acá están mis donas, mis donas, que estas son famosísimas. ¿Cuántas variedades tiene? Es que hago dos tipos de donas, porque hay con crema pastelera y con manjar. Ya, ya estoy, voy a grabar contigo. Ya. Y aquí ya está, ya está listo para que fermente. Y después viene y se va a lavar. Ya tenemos aquí, ya tenemos marraqueta y estamos quedando el pan. Ahora, fermente. En el amarito se le pone calor. Y bueno, después de hacer el recorrido por el emprendimiento de la señora Iris. Vamos a dejar invitados a todos a venir al pasaje Los Claveles en Villavalle Hermoso y disfrutar de este rico pan. Quizás usted, señora Iris, hacer una invitación a la gente que nos ve a través de Diferencia TV a visitar y a preferir también sus ricos pasteles y también su rico pan calentito. Sí, lo invito a toda la gente a comprar pancito. Mira, yo abro de lunes a sábado a las 7 de la mañana. Tenemos abierto todo el día. Y a que vengan a probar el rico pan. Y lo importante es que les cuento que tengo pancito para diabéticos, que es muy bueno y es muy... Y se vende mucho, así que se lo recomiendo. Mis cositas dulces, tengo mis donas que son famosas, mis calzones rotos, mi caja vecina, que es importante que la caja vecina funciona todo el día. Así que para la gente que necesita temprano hacer una recarga, necesita girar plata, necesita depositar, yo a las 7 de la mañana les tengo abierta la caja vecina. Bueno, y con este testimonio de la señora Iris despedimos el capítulo del día de hoy de Emprendimientos con Manos y Fuerza de Mujer a través de Diferencia TV. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Gracias.